La Biblia No, Marce, que saque el banderín de acá. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Flexión, tomarse, ya, quietos chicos, quietos, flexión, 1, 2, 1, 4. ¡Atención! ¡Atención! ¡1, 2, 1! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ustri! ¡Abajo! ¡Vencemos, Turco! ¡Gracias! 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 ¡cera vez! ¡Gracias! ¡Vamos! Eso ya no hay más, es hasta ahí, hasta la mano, acá. ¡Vamos! 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 Esperálo. ¡Vamos! ¡Acá! ¡Venábamos a acá! ¡Vamos, primero! ¡Flexión! ¡Vamos, Marce! ¡Cinco metros, señor! ¡Atención! ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Está bien, está bien, Tiago! ¡Bien, Tiago! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Chandra! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos, aquí! ¡Arriba! 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 ¡El pase! ¡Si el tipo viene lanzado! ¡Controlalo, papá! ¡Controlalo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Martín! ¡Ya! ¡Ja! ¡Viva! ¡Ahí, 우�in! ¡Ahí, Yuzlo! ¿Por qué no tiene la plata跡 assembly afuera? ¡Pasá! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Esforz connado, ven! ¡Guigo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Tablas크 com вELL ¡Gracias! 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 ¡Segundo! 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 ¡Gracias! ¡Márce! ¡Márce! ¡Que otro chico allá! ¡Márce! ¡Un buen forward! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Bien dicho! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es una obstrucción porque están delante del rack! ¡Perfecto! ¡Dale! Tommy pasa de tercera línea Tommy Tommy pasa de tercera ¡Una! ¡Una! ¡Se cagó el hombro! ¡Bomba ordenalo ahí! ¡No! 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 ¡Bajá papa! ¡Papa! ¡Atención! ¡Uno! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Que nos goles! ¡Vamos! ¡Dale, señor Milón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dalo vuelta! ¡Dalo vuelta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.